Por más que tengas los volúmenes hasta cobertiniendo tus membranas Estás encantando como una rana Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo Hay algo que te raza cuando va, 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 va Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada ¡Joder! Te hace falta vitaminas ¡Joder! Te hace falta vitaminas Depresiones, posiciones, hasta cuándo seguirán esas canciones ¿Qué te da para soltarte? ¿Para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? ¡Joder! Te hace falta vitaminas ¡Vitaminas! ¡Joder! Te hace falta vitaminas ¡Joder! Tú dirás ¡Joder! Va a ser mejor que te levantes de una vez ¡Ole! ¡Te hace falta vitaminas! ¡Ole! ¡Te hace falta vitaminas!